De mi Kiri Chao, estoy enamorao De mi Kiri Chao, estoy enamorao Esta tierra tan hermosa, el tolipo me lo ha dado Damos gracias a Dios, por bendecir mi terruño Lleno de fe y alegría, te lo comparto con orgullo Lleno de fe y alegría, te lo comparto con orgullo Te canto con emoción, lo haré una y mil veces más Tierra de oro y samanes, de gente culta y mucha paz Tierra de oro y samanes, de gente culta y mucha paz De mi Kiri Chao, estoy enamorao De esta tierra tan hermosa, el tolipo me lo ha dado De esta tierra tan hermosa, el tolipo me lo ha dado Por cultura, ciencia y deporte, en el mundo ya es conocido Llenando de orgullo a su gente por los galardones obtenidos Quilichao es un paraíso, lo vamos a disfrutar Montañas, valles y ríos, podemos todos cuidar Montañas, valles y ríos, podemos todos cuidar De mi Kiri Chao, estoy enamorao De esta tierra tan hermosa, el tolipo me lo ha dado De esta tierra tan hermosa, el tolipo me lo ha dado Suena Miquilichao, de ti estoy enamorao Miquilichao, de ti estoy enamorao Miquilichao, de ti estoy enamorao Miquilichao Mono Castillo Vita 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 Con corazón Cuida Santander 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 de Kiri Chao Como te quiero Si un día me voy bien lejos, será para regresar Porque a ti mi Kiri Chao, nunca te voy a olvidar Dale Música 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 Gracias por ver el video